¿Qué es el objetivo de la región? ¿Cuáles son esos estudios que se han hecho? ¿Qué líneas más fuertes aparecen como las más relevantes? ¿Aquellas de las que más se mencionan o aparecen de mayor impacto? En segunda instancia, identificados en términos de obstáculos y de facilitadores al desarrollo regional de la litoral. Identificadas esas líneas, bueno, me interesa justamente, y es lo que estoy empezando esta semana, entrevistarme con actores locales, sobre todo una selección muy producida de actores locales, actores pesados, fuertes, digamos, a nivel económico, sobre todo. ¿Por qué? Porque básicamente en mi consultoría se refiere a términos de infraestructura y económico productivo. Una caracterización de los esquemas productivos y el objetivo final, que es eso, líneas y certificas de desarrollo regional que tenga, que se sustente en las que en las que en las que se ven, y que esté validada política y técnicamente de manera local. Básicamente el rojo, digamos, es hasta donde está venido hoy. ¿Qué cosas pueden aportar innovación funcional? No solamente innovación económica, macroeconómica, sino innovación de los agentes. Porque si no tenemos actores innovadores, las innovaciones que podemos pensar en términos logísticos, de lectura, de cuartos y todo eso, se entra complicado. O sea, básicamente identificar corrientes de identificación, además, por parte de los actores, y lo fundamental es el liderazgo político. Liderazgo político que no necesariamente implica generación de institucionalidad, sino que, bueno, la institucionalidad, que es una parte posible del proceso, pero, bueno, sobre todo, en una primera etapa incipiente como esta, el liderazgo político es la... ¿Qué posibilidades políticas tendrían a resolver? Bueno, esas son todas las fuertes organismos y instituciones en las cuales la ley de la información. ...del total de información relevada... ...el nivel relacional, el nivel de la estructura física y lo que llamé generación del territorio. En el nivel del conocimiento, básicamente los estudios señalan la necesidad de fortalecer el capital humano, no solo en términos de saberes generales, formales, sino en competencias técnicas para aprovechar las ventajas de la economía nueva que se ha exaltado en el territorio. A pesar de ello, Soriano, en el libro, por ejemplo, de Alimario Estudio, que destaca que tiene una buena dotación de profesionales a nivel de la ciencia básica. ...a partir de esta primera parte, como les comentaba, quiero justamente empezar a cruzar esto con la opinión de ustedes. ...algo bien de lo que decía Lima recién, de los temas de agenda, creo que en Buenos Aires están en bastante sintonía. Pero me interesa cruzar con la opinión de ustedes, de los equipos técnicos, empezar a ver qué es más relevante políticamente al respecto.